¡Suscríbete! Quiero vivir, quiero luchar, no puedo seguir sin ti Usaste mi cama, se convierte en llaga, manana, manana Si tú no estás estoy enfermo, completamente enfermo El tiempo vuelve hacia atrás, con mi niñez y el miedo de la soledad Estoy enfermo, completamente enfermo Nunca sabré por dónde estás, jamás sabré dónde estarás Y pronto dos años sabrás que me da igual Como a una loca, como a un pecado Estoy amarrada con ti, estoy cansada, estoy agotada Nunca creo al final, que soy feliz Y por las noches vergo a las que despido Todo para mí es igual Y todos los marcos conocen tu rastro, no puedo creer Tú eres tú, estoy enfermo Fuerme, completamente enfermo Fuerme, destrozaste mi canción Y me robaste la razón Y mi talento se agotó Fuerme, perfectamente enfermo Y mi talento se agotó Tu adiós Un amor De raza Fuerza de la Morir a la vez Y yo Enciende en mi radio Chantelo blanco Escucha la voz Que cantará Je suis malade Complètement malade Compte à ma mère Sortez les soirs Et qu'elle ne se sait laver Mon désespoir Je suis malade C'est ça Je suis malade Je vais me trouver de tout le temps Je suis malade Je suis malade Je vais me trouver de tout le temps Je suis malade C'est ça Je vais me trouver de tout le temps Je suis malade Au revoir Au revoir